Yo tenía una casa en el Saso Para mí, a lo que más yo tenía, era de otros, no era mía, pero a mí me daba igual Muchos años yo he vivido en Macondo y fue ayer, fuiste hogar, fuiste taller, de utopías y de amor Yo te canto y te recuerdo, ya que es pena lo que siento, porque ha llegado el momento que te van a derribar Yo tenía una casa en el Saso, que de nombre era Macondo Yo la llevo en lo más hondo de mi viejo corazón Hoy es triste para mí saber que nada serás, al olvido pasarás, mi Macondo sin igual Muchos años yo he vivido en Macondo y fue ayer, fuiste hogar, fuiste taller, de utopías y de amor Yo te canto con el alma, con el alma desgarrada, porque ya no queda nada de Macondo y de mi hogar Yo tenía una casa en el Saso, que de nombre era Macondo Yo la llevo en lo más hondo de mi viejo corazón Ella era para mí, a lo que más yo tenía, era de otros, no era mía, pero a mí me daba igual Muchos años yo he vivido en Macondo y fue ayer, fuiste hogar, fuiste taller, de utopías y de amor Yo te canto y te recuerdo, ya que es pena lo que siento Ya que ha llegado el momento, que te van a derribar Macondo, mi linda Macondo Yo te llevo en lo más hondo de mi viejo corazón Que da Macondo, mi linda Macondo Tú fuiste taller y hogar, y ahora te van a derribar Sí, sí Macondo, mi linda Macondo Yo te canto lo que siento, mi Macondo sin igual Macondo, mi linda Macondo Tú estabas allá en el Saso, ya no queda nada de eso, no Macondo, mi linda Macondo Yo tenía una casa en el sazón Que de nombre era Macondo Yo la llevo en lo más hondo De mi viejo corazón Hoy es triste para mí Saber que nada serás Al olvido pasarás Mi Macondo sin igual Muchos años lo he vivido En Macondo y fue ayer Fuiste hogar, fuiste taller De utopías y de amor Yo te canto con el alma Con el alma desgarrada Porque ya no queda nada De Macondo y de mi hogar Macondo, mi linda Macondo Macondo Macondo, mi linda Macondo Macondo, mi linda Macondo Macondo, mi linda 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 Mac Bacilón, cha cha cha, qué rico el cha 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 A la china hay que darle cariño, a la rubia tremendo apretó A la prieta hay que darle un besito, pero todas gozan el vacilón Bacilón, qué rico el vacilón, cha cha cha, qué rico el cha 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 Bacilón, qué rico el vacilón, cha cha cha, qué rico el cha 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 Unas tienen la cara bonita, otras tienen nariz de rato Las hay gordas también delgaditas, pero todas gozan el vacilón Bacilón, qué rico el vacilón, cha cha cha, qué rico el cha 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 Bacilón, qué rico el vacilón, cha cha cha, qué rico el cha 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 Unas quieren la capa de armiño, otras quieren un televisor Bacilón, hay algunas que piden castillos, pero todas gozan el vacilón Bacilón, qué rico el vacilón, cha cha cha, qué rico el cha 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 Bacilón, qué rico el vacilón, cha cha cha, qué rico el cha 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 Ay, qué duero Me duero Me duero Me duero No te bagnes en el malecón Porque en el agua hay un tiburón No te bagnes en el malecón Porque en el agua hay un tiburón No te bagnes en el malecón Porque en el agua hay un tiburón No te bagnes en el malecón Porque en el agua hay un tiburón Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar toda el alma mía Me voy pa'l pueblo, sí, sí, hoy es mi día Voy a alegrar toda el alma mía ¡Azúcar! Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar toda el alma mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar toda el alma mía Vacilón, qué rico el vacilón Cha-cha-cha, qué rico el vacilón Vacilón, qué rico el vacilón Cha-cha-cha, qué rico el vacilón Vacilón, qué rico el vacilón Cha cha cha, que rico el cha 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 Vacilón, que rico el vacilón Cha cha cha, que rico el cha 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 Quisiera ser lo de ayer Pero introduciendo un cambio No metas cambio, silario Que anda el jefe por ahí Porque está de jefe Porque va a caballo Porque va a caballo Porque no se baja Porque no se baja Porque vale mucho Y como lo sabe Porque está muy claro Porque está tan claro Porque está de jefe Eso mismo fue Lo que yo le pregunté Porque está de jefe Eso mismo fue Lo que yo le pregunté Porque está de jefe Yo quiero bailar un son Y no me deja Lucía Yo que tú no bailaría Porque está triste Ramón ¿Por que está tan triste? ¿Por qué está malito? ¿Por que слobando? ¿Por qué está muy flaco? ¿Por que está muy flaco? ¿Por que tiene anemia? ¿Por que tiene anemia? ¿Porque come poco? ¿Porque come poco? Porque está muy triste Eso mismo fue lo que yo le pregunté ¿Por qué está tan triste? Eso mismo fue lo que yo le pregunté ¿Por qué está tan triste? Quiero formar sociedad Con el vecino de abajo Ese no tiene trabajo No te fíes Sebastián ¿Por qué no trabaja? Porque no lo coque ¿Por qué no lo coge? Porque está fichado ¿Por qué lo ficharon? Porque estuvo preso ¿Por qué lo metieron tití? Porque roba mucho Porque roba tanto Porque no trabaja Lalalalalalala Gracias por ver el video 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 Dile a Catalina que me preste el guay o que La yuca se me está pasando Dile a Catalina que me preste el guay o que La yuca se me está pasando Va Yolanda por la huerta y no se entera Que su amor de primavera Que su amor de primavera ya no existe Ya se fue Es agosto y los tomates tan radiantes Y ella espera que su amante algún día pase por ahí Y Yolanda Y Yolanda canta y anda como siempre Ha llegado ya septiembre y Juanito no se ve Ha llegado ya septiembre y como siempre Va Yolanda con tomates y Juanito no se ve Ya no espera ni desea que regrese Es octubre y están las nueces y la vida sigue igual Da una vuelta por la huerta cada tanto Y su perra blanca y negra que la sigue por detrás Y Yolanda canta y anda como siempre Ha llegado ya septiembre y Juanito no se ve Ha llegado ya septiembre y como siempre Va Yolanda con tomates y Juanito no se ve Música Ya no espera ni desea que regrese Es octubre y están las nueces y la vida sigue igual Da una vuelta por la huerta cada tanto Y su perra blanca y su perra blanca y negra Y su perra blanca y negra que la sigue por detrás Y Yolanda canta y anda como siempre Ha llegado ya septiembre y Juanito no se ve Ha llegado ya septiembre y como siempre Va Yolanda con tomates y Juanito no se ve Música Ya no espera ni desea que regrese Es octubre y están las nueces y la vida sigue igual Música A una vuelta por la huerta cada tanto Y su perra blanca y negra que la sigue por detrás Y Yolanda canta y anda como siempre Ha llegado ya septiembre y Juanito no se ve Ha llegado ya septiembre y como siempre Va Yolanda con tomates y Juanito no se ve Y Yolanda canta y anda como siempre Ha llegado ya septiembre y Juanito no se ve Ha llegado ya septiembre y como siempre Va Yolanda con tomates y Juanito no se ve Ya estoy embolado de ser bacalao Me voy patrolao porque estoy cansado Mi amigo el pelao ayer se acostado no se ha levantao Y ahora anda bolao Bolao, bolao, bolao Me voy pao, 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 bolao Ayer he plantado un hombu tumbao, pero me ha quedado un poco de helado De huevo el pelao, que volvió enojado, porque ha trabajado y no le han pagado Bolao, 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 me voy pa'o, bolao 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 En tienda comprao, un suéter cacao y se me ha estirao, que hasta lo he embarrao De nuevo el pelao, que le ha dado y le ha dado y se ha emborrachao Y ahora anda pesao, bolao, bolao, bolao Me voy pa'o, bolao, 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 me voy pa'o, bolao Bolao, 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 me voy pa'o, bolao Bolao, 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 me voy pa'o, bolao Bolao, 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 bolao Música Bolao, 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 me voy pa'o, bolao Bolao, bolao, bolao Me voy pa'o, bolao, 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 bolao Me voy pa'o, bolao, 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 bolao Me voy pa'o, bolao Mi carro aparcado justo al otro lado del auto al pelao Y me lo ha chocao, da vuelta el pelao Que ya me ha cansado, si no se ha saulao, lo pongo acostado Bolao, bolao, bolao Me voy pa'o, bolao, bolao, bolao Me voy pa'o, bolao, 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 bolao Me voy pa'o, bolao, 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 bolao Me voy pa'o, bolao Me voy pa' otro lado porque estoy cansado No se si a Bilbao o a chañar la deao Pero que el pelao no se haya enterado Que voy a Bilbao a comer pescado Bolao, bolao, bolao Me voy pa'o, bolao 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 Bolao, bolao, bolao Benberén, benberén, me dejaste abandonado corazón Ay, mi vida sí La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Tengo que olvidarla por mi bien La última noche que pasé contigo La llevo guardada como fiel testigo Y aquellos momentos en que fuiste mía Tengo que olvidarla por mi bien ¿Por qué te fuiste? Aquella noche porque te fuiste sin regresar Y me dejaste aquella noche con el recuerdo de tu traición Tú me dejaste abandonado corazón Ven, 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 ven Ay, tú me dejaste así No, no quiero sufrir La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Tengo que olvidarla por mi bien La última noche que pasé contigo La llevo guardada como fiel testigo Y aquellos momentos en que fuiste mía Tengo que olvidarla por mi bien ¿Por qué te fuiste sin regresar? ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste aquella noche con el recuerdo de tu traición Ven, 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 ven Tú me dejaste corazón Me dejaste abandonado, nena Ay, ay, ay La última noche que pasé contigo La última noche que pasé contigo La última noche que pasé contigo Tengo que olvidarla por mi bien Tengo que olvidarla por mi bien ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste aquella noche con el recuerdo de tu traición ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste aquella noche con el recuerdo de tu traición ¿Por qué te fuiste sin regresar? 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 Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa Que triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda, que me echó mi longo Esa negra linda, cámara, que me echó mi longo Nada más que me gusta la comida, que me cocina Nada más que me gusta la café, que ella me cuela Nada más que me gusta la comida, que me cocina Nada más que me gusta la café, que ella me cuela Ay, ay, ay Esa negra linda, que me echó mi longo Esa negra linda, cámara, que me echó mi longo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda, que me echó mi longo Esa negra linda, cámara, que me echó mi longo Quiquiripú, mandinga Quiquiripú, mandinga Como cocina esa negra, ay como suena la timba Quiquiripú, mandinga Quiquiripú, mandinga Yo conocí un cocinero, que cocinaba mandinga Quiquiripú, mandinga Quiquiripú, mandinga Quiquiripú, mandinga Y machacaba los ajos con la cabeza el mortero Quiquiripú, mandinga Quiquiripú, mandinga Como bailaba Tomasa en el barrio de la timba Quiquiripú, mandinga 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 Despacio con ritmo bueno Así se llega a la cima Suave, suavecito No vayas con tanta prisa Observa todo el terreno Subete a una montaña Quédate un ratito Y después te bajas Quédate un ratito Y después te bajas Quédate un ratito Y después te bajas Huele una margarita Una rosa y un clavel Prueba un poco de todo Lo que sea placer Para gozar lo rico Tienes que conocer Lo bueno y lo malo Lo que te dé placer Lo bueno y lo malo Lo que te dé placer Lo bueno y lo malo Lo bueno y lo malo ¡Venga, Manuel! ¡Venga, Manuel! ¡Venga, Manuel! Ahora un buen camino, nada no va a parar Lo que sea que encontremos, nos gustará Lo que sea que encontremos, nos gustará Lo que sea que encontremos, nos gustará Para de correr, tranquila Sígueme a mí, tranquila Deja de mover, tranquila O se terminarán tus vidas ¡No se vuelve eso! Para de correr, tranquila Sígueme a mí, tranquila Deja de mover, tranquila O se terminarán tus vidas Para de correr, tranquila Sígueme a mí, tranquila Deja de mover, tranquila O se terminarán tus vidas Para de correr, tranquila Para de correr, tranquila Tranquila Sígueme a mí, tranquila Sígueme a mí, tranquila Deja de mover, tranquila Se terminarán tus vidas, para recorrer tranquila Mira lo que pasa amigo, en este mundo de locos Todos hablan, nadie escucha, y la indiferencia es mucha Están haciendo lo posible, por llevarnos a una guerra Que no es tuya, que no es mía, ni de Juan ni de María Tengo miedo, mucho miedo, que no pueda ya ni verte Que no pueda ya ni hablarte, y me obliguen a matarte Tengo miedo, que no pueda ya ni verte Que no pueda ya ni hablarte, y me obliguen a matarte Esta es la hora buena, de hacer algo y es urgente Dame tu mano mi hermano, seas chino musulmano Que no pase la injusticia, que no pase la barbarie Que la dignidad no muera, porque yo no mato a nadie Tengo miedo, mucho miedo, que no pueda ya ni verte Que no pueda ya ni hablarte, y me obliguen a matarte Tengo miedo, que no pueda ya ni hablarte, y me obliguen a matarte Tengo miedo, mucho miedo, que no pueda ya ni Tengo miedo, mucho miedo, que no pueda ya ni hablar Tengo miedo, mucho miedo, que no pueda ya ni hablar Tengo miedo, mucho miedo, que no pueda ya ni hablar Tengo miedo, mucho miedo, que no pueda ya ni hablar Tengo miedo, mucho miedo, que no pueda ya ni hablar Tengo miedo, mucho miedo, que no pueda ya ni hablar Tengo miedo, mucho miedo, que no pueda ya ni hablar Tengo miedo, mucho miedo, que no pueda ya ni hablar Tengo miedo, mucho miedo, que no pueda ya ni hablar Tengo miedo, mucho miedo, que no pueda ya ni hablar Escucha bien lo que le digo, porque la verdad no miente No la tiene en mano nadie, ella es libre como el viento No le creas cuando dicen que aquel otro es malo y feo Te mira con tus ojos, yo no creo si no veo Tengo miedo, mucho miedo, que no pueda ya ni verte Que no pueda ya ni hablarte y me obliguen a matarte Tengo miedo, que no pueda ya ni verte Que no pueda ya ni hablarte y me obliguen a matarte Y hablar mirándose a los ojos, mirar al corazón del otro y decirte Sos mi hermano, sí, y hablar mirándose a los ojos, mirar al corazón del otro y decirte Sos mi hermano, sí, y hablar mirar, sí, y hablar mirándose a los ojos, mirar al corazón del otro y decirte Sos mi hermano, sí, y hablar mirándose a los ojos, mirar al corazón del otro y decirte Sos mi hermano, sí, y hablar mirándose a los ojos, mirar al corazón del otro y decirte Sos mi hermano, sí, y hablar mirándose a los ojos, mirar al corazón del otro y decirte Sos mi hermano, sí, y hablar mirándose a los ojos, mirándose a los ojos, mirando al corazón del otro y decirte Yo soy el palo Yo soy el palo Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Y tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Un jardinero de amor, siembra una flor y se va Otro viene y la cultiva, ¿cuál de los dos será? Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Ay mi morena linda, morena de mi vida Si me acaricia la cara, tienes que darme un beso Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Caracolas y plantitas se amontonan Sin un orden al azar La palmira pone un toque a lo que toca Sin quererlo, por jugar Y hace todo lo que quiero y como quiero Hace más de lo que yo mismo pueda imaginar Ella te besa si quiere y si no quiere Y si no te lo mereces, nunca te lo hace pesar No, qué tristeza si Palmira no regresa Ya me duele la cabeza, no lo quiero ni pensar Qué tristeza si Palmira no regresa Ya me duele la cabeza, no lo quiero ni pensar La palmira en la casa limpia todo Es la reina del hogar Los olores que salen de la cocina Son sublimes, son sublimes sin igual Y hace todo lo que quiero y como quiero Hace más de lo que yo mismo pueda imaginar Ella te besa si quiere y si no quiere Y si no te lo mereces, nunca te lo hace pesar No, qué tristeza si Palmira no regresa Ya me duele la cabeza, no lo quiero ni pensar La palmira que me da, me da mucho cha-cha-cha Música La palmira que me da, me da mucho cha 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 La palmira que me da, me da mucho cha 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 La palmira que me da, me da mucho cha 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 La palmira que me da, me da mucho cha 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 Caracolas y plantitas se amontonan Sin un orden al azar La palmira pone un toque a lo que toca Sin quererlo, por jugar Y hace todo lo que quiero y como quiero Hace más de lo que yo mismo pueda imaginar Ella te besa si quiere y si no quiere Y si no te lo mereces, nunca te lo hace pesar, no Qué tristeza, si Palmira no regresa Ya me duele la cabeza, no lo quiero ni pensar Qué tristeza, si Palmira no regresa Ya me duele la cabeza, no lo quiero ni pensar La Palmira que me da, me da mucho cha-cha-cha La Palmira que me da, me da mucho cha-cha-cha La Palmira que me da, me da mucho cha-cha-cha La Palmira que me da, me da mucho cha-cha-cha